Alguno te dice que es menos, otro te dice que es más y... Sí, es una huevada. Oye, este... ¿Cabe la posibilidad de que se pueda cambiar la contraseña del servidor? Estúpido. Sí, ya lo mostró, pero. Creo que no se han dado cuenta ya, pero algunos se habrá dado... Algunos, algún listo se... No se conecta, te voy a pagar el Luzardo, ¿no? Si no lo decían no se dan cuenta que era, pero por si acaso, cámbialo, wey. Yo lo estoy apagando, ya. He mostrado el link directo para entrar a la cuenta de su... No, no. Oye, ¿te viste ese... el moque pase? Sí, este, está piola, pero pucha, que...